¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los estamos invitando para que vengan al Campus Party. Estamos en el stand de realidad virtual de AT&T. Es una campaña que AT&T está realizando para concientizar a la gente de no usar su celular mientras manejan. Es un aparato con alta tecnología donde enseñamos un recorrido por la ciudad de Dallas, Texas. Aquí se muestran cinco escenarios donde se presentan algunos distractores por el teléfono celular. Estos distractores provocan un accidente que visto en la realidad virtual es muy interesante. Los invitamos a todos a que vengan, prueben el simulador de realidad virtual. La tecnología está muy avanzada hoy en día y más que nada para sensibilizarlos a todos de que no usemos ni estemos mensajeando en el celular mientras estamos conduciendo. Los invitamos a que vengan, participen y se lleven un souvenir de AT&T.